El viernes 21 de septiembre del año en curso, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregará los premios a la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación DICU UNA 2018, jornada que permitirá la entrega de siete premios y dos menciones honoríficas. Para el viernes 21 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está de fiesta en cuanto al tema de investigación, porque estamos haciendo síntesis, reconociendo el trabajo de muchos investigadores que la universidad tiene y que han estado deseando labores importantes para el país. En esta ceremonia se reconocerá el aporte y el trabajo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Médicas, cuyos representantes pertenecen a los campus de Ciudad Universitaria, UNATEC Danli y la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. En realidad el premio es un mérito tanto para profesores y estudiantes, porque el premio consiste en una placa, o sea que es un arte en metal, también en un pergamino que es un arte impreso que va en una retratera y en un cheque que tiene un valor de acuerdo al premio, tiene un valor específico, pero en realidad es algo que motiva al investigador a hacer una mejor labor como investigador, en este caso el Instituto de Investigaciones Microbiológicas que se gana la mejor gestión a nivel de toda la universidad, los motiva a ellos también a trabajar de mejor manera. Entonces el premio es algo que ellos se lo reciben con mucha alegría, tanto en sus facultades y tanto con sus colegas, y no digamos los estudiantes que son un semillero de nuevos investigadores. Tenemos dos centros regionales importantes, una ABS y también una TEC Danli, que han sido premiados en esta oportunidad. Danli parece que ha hecho siempre buen camino, estuvo también en menciones, en entregas en años anteriores, y esta vez parece que destaca mucho el trabajo de la Facultad de Ciencias, en campo de microbiología y otras áreas. Y eso es importante, no como competencia, sino como un llamado a las otras facultades, a otros profesores, que eso es posible y que la universidad está abriendo los ojos y reconociendo su trabajo. Los reconocimientos a entregar son el Premio Investigación Científica, Categoría Investigador de Larga Trayectoria, a Gustavo Fontecha, del Centro de Investigaciones Genéticas. El Premio de Investigación Científica, Categoría Investigador en Formación a Nivel Profesional, a María Mercedes Ruedas, del Departamento de Parasitología. El Premio Investigación Científica, Categoría Investigador en Formación a Nivel Estudiantil, compartido entre Daniel Barahona y Brian Martín Heraso, ambos de la Facultad de Ciencias Médicas. El Premio a la Excelencia en Gestión de la Investigación Científica, al Instituto de Investigaciones en Microbiología. El Reconocimiento, Excelencia en la Investigación, Categoría Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, a Lysien Ibania Zambrano. El Premio Ideas sobre Innovación Tecnológica, Categoría Profesor, a Constantino Sorto Reyes, de la Facultad de Ingeniería. El Premio Ideas sobre Innovación Tecnológica, Categoría Estudiantil, a Edilberto Rodríguez y Evelyn Sofía Menéndez, de la Carrera de Química Industrial de la Universidad en el Valle de Sula. Y las menciones honoríficas, de Ideas sobre Innovación Tecnológica, Categoría Profesor, al Docente Jairo Martínez, de Unatec Danly. Ideas sobre Innovación Tecnológica, Categoría Estudiante, a Josué Bermúdez y Sandy Verónica Funes, estudiantes de la Carrera de Matemáticas, de una ABS. Esta jornada de premiaciones, que es coordinada a través de la Dirección de Investigación Científica Universitaria, DICU, se realizará en Ciudad Universitaria, en un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Laura Noelia Díaz, UTV. La ganadora de investigadores de formación a nivel profesional.